Entonces, Bellota, ¿qué es lo que más disfruta siendo una chica súper padrosa? Tengo que usar mis puños bastante. ¿Algún villano en especial al que te gusta golpear? Ay, a ver, ¿cómo decirte? Bueno, esta mojojojo, me encanta golpear a ese primate. Y a la banda gangrena, siempre anda con ansias de ser golpeada. Pero últimamente mi bolsa de boxeo ha sido rocosoco. ¿Él piensa que él es tan fuerte? Ah, mírame con mis guantes intimidatorios puestos. Te conocen como la más fuerte, pero ¿qué hay con tu lado sensible? ¿Qué quieres saber? Nada, nada. Así que, con todas esas peleas insensibles, ¿no te preocupas por las heridas? No, y te diré un secreto. Tampoco a Burbuja. Porque cuando la ves peleando, en realidad soy yo usando una peluca rubia. ¡Oye! Tú y las otras chicas tienen nombres tan lindos. ¿Fue durante un momento especial que el profesor les dio sus nombres? Así que serán Burbuja, Bombón y... Bellota. Porque también empieza con B. Próxima pregunta. La prensa de Saltadilla te ha vinculado románticamente con Mitch Mitchelson. ¿Bellota se puede sentar aquí? ¿Es cierto ese rumor? En realidad somos buenos amigos. Los chicos son desagradables. ¿Qué más nos cuentas, Bellota? ¿Quieres forcejear? Caramba, ya se nos acabó el tiempo. Hasta luego, Bellota.